No hay nada más, ni más no para nada, después de todo el tiempo, extrañando a la vida. No hay nada más, ni más no para nada. No hay nada más, ni más no para nada. No quiero creer en la luz, cuando no me caigas, me voy a morir.